En su oportunidad nos basamos en la información del trabajo objetivo que estamos haciendo con la Policía Nacional, con los resultados objetivos que tenemos en cuanto a los porcentajes de disminución de criminalidad, con el trabajo que hacemos con los alcaldes y por eso es que los alcaldes han reafirmado no solamente su posición, el alcalde de Lima también lo ha referido y en base a esto y en base al trabajo en conjunto que hacemos es que estamos obteniendo resultados positivos. Buenas tardes Catius, qué información en vivo y nuevamente el ministro del Interior Juan José Santibáñez prestó importancia al tema de la inseguridad ciudadana, exitosa le consultó por este paro contra la inseguridad convocado por el greco de barberos ante la constante amenaza de extorsionadores de la cual viene siendo víctima. También exitosa le consultó sobre los asesinatos que se vienen realizando a la luz del día en distritos declarados en estado de emergencia como Puente Piedra. Hay que recordar que en la Panamericana Norte fue asesinado un colectiveros, un distrito declarado en emergencia y cuyo alcalde además había indicado que el distrito estaba teniendo resultados positivos y apoyaba al ministro del Interior. He indicado que en el distrito de Comas el estado de emergencia tampoco estaba funcionando, sin embargo el ministro restó importancia a ello y volvió a indicar pues que el estado de emergencia sí estaba funcionando. Vamos a escucharlo. Se ha anunciado un paro por parte del gremio de barberos en manifestación por la constante amenaza de extorsionadores. Desde su sector, ¿qué acciones están tomando? Porque el estado de emergencia, pese a que ha sido extendido al parecer, no está teniendo resultados. Se ha registrado el fin de semana el asesinato de un colectivero en la Panamericana Norte, Puente Piedra, distrito declarado en estado de emergencia. Distrito de Comas también continúa presentando asesinatos. A ver, nosotros nos basamos, y como ya lo referí en su oportunidad, nos basamos en la información del trabajo objetivo que estamos haciendo con la Policía Nacional, con los resultados objetivos que tenemos en cuanto a los porcentajes de disminución de criminalidad, con el trabajo que hacemos con los alcaldes y por eso es que los alcaldes han reafirmado, no solamente su posición, el alcalde de Lima también lo ha referido. Y en base a esto y en base al trabajo en conjunto que hacemos, es que estamos obteniendo resultados positivos, que definitivamente existen aún índices de criminalidad que tenemos que combatir, eso es cierto, pero lo estamos haciendo con un trabajo sostenido, con la Policía Nacional de Perú, con los alcaldes, con los gobiernos locales, distritos que estamos evaluando si es que resultan pertinentes ser declarados en emergencia para combatir los índices de criminalidad, pero el trabajo se está dando y es absolutamente objetivo. Las cifras están ahí. Bien, Catiuca, hay que recordar que según la División World Panel de Canta, ha realizado un estudio en el que da cuenta que al menos el 78% de los peruanos consultados han señalado que la crisis de seguridad es su principal inquietud para el próximo año. Ahora, entre otros temas también relacionados al tema de la inseguridad ciudadana, recientemente un diario local precisó que el 2024 podría cerrar con un incremento del 30% en homicidios. El ministro del Interior ha negado tajantemente esto. Vamos a escuchar. La real cifra que nosotros tenemos que la Policía Nacional me ha presentado el día de hoy aproximadamente solamente implica un incremento entre el 7 y 8%, no el 30%. Y la otra parte, la portada falsa, es que se dice que se habría incrementado vacantes para ascender a una persona que presta servicios en la policía. Eso es falso. Ese señor entraba dentro de la vacante sin necesidad de que se ampliaran vacantes. Bien, lo que confío las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que ha participado de una ceremonia de clausura por el 117 curso de capacitación en seguridad y protección de personalidades de la Policía Nacional del Perú. Y como lo hemos escuchado una vez más, se ha ratificado en indicar que el estado de emergencia está teniendo resultados positivos pese a los múltiples asesinatos por sicariato que se reforzan a diario. Éxitos en Líbano 95.5, la voz íntegra en Perú.